Levantate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí el Señor, derrama sobre las naciones su Espíritu, su gloria. El Ministerio del Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Ramés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Ramés Fernández. Exaltamos el nombre de Dios y su gran misericordia para con los hijos de los hombres, especialmente en las vidas de sus santos. Bendigo a Dios por esta ocasión y también te bendigo en el nombre de Dios, en sus promesas, en su pacto y también en su generosidad. La gloria de Dios te visite y llene tu casa y que a través de la palabra Dios te edifique. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración y te invitamos como siempre a que juntos seamos edificados a través de la exposición de la palabra de Dios. Ven con nosotros. Amados, continuemos con nuestro mensaje acerca de la dureza de corazón y leamos una vez más el libro de Efesios capítulo 4, el verso 17 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Más vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Que Dios nos bendiga como ha hecho siempre a través de su palabra. Bendecimos a Dios amados por esta ocasión. Dios, esta es la sexta semana, el sexto mensaje que Dios nos expone acerca de este mal que es tan común en el corazón humano y que se manifiesta también en los hijos de Dios. Yo quisiera en este día estudiar algo muy importante. Vengan conmigo a Primera de Samuel, capítulo 15. Aquí vamos a estudiar la experiencia de Saúl. Saben ustedes, todo el capítulo para no tener que leerlo, pero vamos a leer los primeros versos para que entendamos. Primera de Samuel, capítulo 15, dice versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Dios. ¿Por qué le está diciendo que esté atento a las palabras de Dios? ¿Por qué? Porque la primera vez, esta es una segunda oportunidad para Saúl, la primera vez, él estaba esperando a Samuel. Y Samuel a propósito, digo así porque era propósito de Dios, llegó tarde. Y dice que Saúl estaba esperando a Samuel para que hiciese el sacrificio, para que adorasen a Dios juntos haciendo un sacrificio. Como el pueblo desertaba y se iba, según la excusa de él, él se convirtió en sacerdote. Hizo como Usías, ¿recuerdan ustedes cuando se llamó Usías? Que Dios lo hizo grande y después se llenó de orgullo y usurpó un oficio que no le correspondía. Y siendo rey se convirtió en sacerdote. Aunque 80 sacerdotes trataron de impedírselo, entró con soberbia a quemar incienso en la casa del Señor. Y eso le costó muy caro, como le dijeron, esto no va a ser para bien. Dios lo quitó del trono, lo aisló del pueblo y estuvo leproso hasta el día de su muerte. Muy caro, pagó y fue muy humillado por su dureza de corazón, por su orgullo. Saúl hizo lo mismo. ¿Cuántos saben que nunca hay excusa para desobedecer a Dios? Nunca. Si hay algo que Dios nos mandó, nos prohibió hacer, nunca debe ser hecho. Nunca debe ser hecho. No, que yo robé porque Dios sabe que no tengo para mis hijos. No, nunca se debe robar. No, yo acepté esa oferta aunque yo sabía que no había integridad porque Dios sabe. Dios no sabe nada. Dios es lo que sabe que hay que ser íntegros siempre. No importan las consecuencias. Cuando es dureza de corazón somos livianos porque hemos perdido la sensibilidad. Y miren lo que sucedió acá. Yo estaba meditando, por ejemplo, en el caso de David. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y él quería traer el arca de Dios. Él quería agradar a Dios. Él dice, el arca de Dios anda por ahí. De aquí para allá y de allá para acá yo la voy a traer. Donde debe estar, donde debe reposar el Señor. Es aquí en Sion. Y quería honrar a Dios. Pero, ¿de qué manera lo hizo? Quiso honrar a Dios de una manera equivocada. A Dios se le agrada obedeciéndole. A Dios se le agrada haciendo las cosas como él las ordenó. Entonces, él tenía una buena intención, un buen motivo, pero estaba equivocado. La sinceridad no te exime delante de Dios. No es suficiente ser sinceros. Hay que andar en lo íntegro, en lo correcto. David trajo el arca, pero de una manera equivocada. Él sabía que tenían que ser los sacerdotes en los hombros. Y que el arca de Dios no se cargaba como le estaban cargando. Pero estaba tan contento, tan feliz, que no lo hizo como Dios mandó. ¿Y qué hizo Dios? Ah, porque era David, porque era el niño lindo mío. No, no, no. Cuando se trata de su palabra y de su gobierno, Dios no tiene amigos, no tiene nada. No hay excepción. Dios no hace excepción de personas cuando se trata de su gobierno. Y miren lo mal que le fue a David por lo que hizo. Saúl falló la primera vez. Y aquí viene Dios en forma específica y le da una segunda oportunidad para probar su corazón. Yo quiero decirte que aunque Saúl fue elegido por el pueblo, porque el pueblo dijo, danos un rey como los demás reyes de la tierra, como igual que las demás naciones. Dios oyó la petición del pueblo. Samuel se entristeció. Dios le dijo a Samuel, no es a ti que te han rechazado, me han rechazado a mí. Pero obedece al pueblo en todo lo que el pueblo te diga. Yo me voy a someter a ellos ahora a ver si, a ver si el consejo de ellos es mejor que el mío. Pidieron un rey de acuerdo a la nación y Dios fue muy obediente. Y comenzó a buscar uno, uno que fuese igual. Y dijo, los reyes de las naciones son altos, elegantes, guerreros, así, que saben reclutar a la gente, que son demócratas, porque complacen al pueblo en todo para que lo quiera el pueblo. Y fue y buscó a Saúl, hijo de Cis, de Benjamín. Y saben ustedes que Saúl significa pedido. Pero Dios no le negó el respaldo a Saúl. Cuando Dios unió a Saúl a través de Samuel, le dijo igual que a David, si tú obedeces a mi palabra y tú eres obediente a mí, yo te daré una casa firme. Y habrá hijos en tu trono para siempre. Se lo dijo igual. Aunque Dios sabía que no tenía corazón para hacerlo, pero se lo ofreció. Para que se sepa que el fallo no era de Dios, sino de él. Y le dio una segunda oportunidad. Se ve que Dios no estaba, no lo destinó a fracaso, sino que él no tenía corazón. Entonces, leemos otra vez. Dice, después Samuel, dijo a Saúl, Jehová me envió a que te uniese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Ese fue el mandamiento de Dios. Ustedes saben entonces lo que sucedió. Para no le derrotó, él fue a la guerra. Mató a Raimundo, pero no a todo el mundo. Dice el 7, y Saúl derrotó a los amalecitas. Desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Escuchen, tomó vivo a Gad, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vile y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Porque se ha vuelto, dice, de en pos de mí. Y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, por dos razones. Porque Dios estaba triste y porque amaba a Saúl. Y clamó a Jehová toda aquella noche. Que intercesor. Ustedes saben el resto de la historia para no leer todo el capítulo. El versículo dice aquí, vamos a leer el 12. Se madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y le fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y es aquí que se levantó. Dice aquí, se levantó un monumento y dio la vuelta. Y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl. Y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Eso era lo que él creía. Los que creen que obedecen las letras. Y creen que obedecen parcialmente. Piensa que han obedecido. Samuel entonces dijo. Pues que valido de ovejas. Y bramido de vacas. Es este que yo oigo. Con mis oídos. Que Dios nos ha ayudado a los líderes a tener oídos. Y Saúl respondió. De Amalek los han traído. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. El pueblo. Porque era demócrata. Sí. Hay dos gobiernos. El teocrático que es Dios gobernando. Y el democracia que es el pueblo gobernando. Y como fue puesto por el pueblo. Era por el pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Esa es la democracia. Entonces. Saúl respondió. De Amalek los han traído. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Para sacrificárselas a Jehová tu Dios. Pero lo demás. Lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl. Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió. Di. Y dijo Samuel. Aunque eres pequeño. Aunque eras pequeño. En tus propios ojos. Porque estaba escondido cuando le iban a proclamar rey. Estaba muy humilde. No has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión. Y te dijo. Ve y destruye a los pecadores de Amalek. Y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues? ¿No has oído? ¿Qué es endurecimiento? ¿Qué es endurecimiento? ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que ha vuelto al botín. ¿Qué cosa? Y que ha vuelto al botín. Has hecho lo malo delante de los ojos de Jehová. ¿Sabes lo que ha vuelto al botín? Yo entiendo. Que en vez. En vez de agradar a Dios. Tú estabas pendiente al botín. El botín era las vacas. Los becerros. El oro. La plata. Pero la ley decía. Que cuando había anatema. Había que destruir. Por ejemplo. Jericó. La primicia de Jericó. Era de Dios. O sea la primicia de Canaán. Así que los despojos. De Jericó eran de Dios. Y Dios dijo. No quiero nada. Es mío. Los despojos. El botín de la guerra. Es mío. Y esa es la primicia. La primicia de la primera ciudad o pueblo cananeo. Es anatema. No toquen nada. Por dos razones. Porque yo decidí destruirlo. Y además como es mío. Es santificado. No lo toquen. Miren lo que pasó. Con los lingotes de oro. Y el manto babilónico. Y lo que hizo a Can. Aquí es lo mismo. Dios dijo. Yo no quiero nada de Amalek. Destruye todo. Pero volvió los ojos al botín. Porque cuando usted tiene el corazón endurecido. Usted lo que está pensando es en el botín. Y no en Dios. El botín puede ser. Lo que usted anda buscando. Si Dios le dice. No se case con esa persona. Porque es un impío. Porque qué relación tiene. Tiene la luz con la tinieblas. O Cristo con Belial. Y usted dice. Ese es el que amo. Dios lo voy a convertir. Y usted se empecina. Se encapricha. Se ostina. Y Dios dice. Bueno. Está bien. Yo te entrego. Vete con Pedro. El botín es cuando buscamos lo nuestro. Porque el botín generalmente. Pertenecía. A los triunfadores en una batalla. El pueblo está pendiente al botín. A lo mejor. Dice que lo mejor lo reservaron. Lo peor lo destruyeron. En otras palabras. Vamos a destruir. Porque Dios mandó que destruyéramos. Pero dice que lo bueno lo apartaron. El pretexto es. Para sacrificárselo a Jehová. Porque cuando hay dureza de corazón. Siempre hay autoengaño. No yo me caso con Pedro. Después se convierte. Yo se lo voy a convertir al Señor. Yo voy a jugar a loto. Si me lo saco. Le llevo el diezmo al Señor. Y yo sé que. Cuando vea 300 millones en diezmo. Ay seguro que lo va a aceptar el Señor. Yo voy a hacer este negocio. Que es ilícito. Y después. Yo llevo ofrenda para el templo al Señor. Siempre. En nuestra mente siempre. Tenemos una defensa psicológica. Un autoengaño. Para decir. Dios va a estar contento. Con lo que estoy haciendo. No es así que actuamos. Yo puse un ejemplo. Pero ustedes ya saben. Ustedes tienen el mismo corazón. Que yo. Y que todos los humanos. Y conocen como bregamos nosotros. Como dicen en Puerto Rico. Los traqueteos. Los tapujos vergonzosos. Las cosas ocultas. Que están en el corazón. Nos volvemos al botín. O sea. A lo que me conviene. A lo que me favorece. Generalmente. Cuando dejamos al Señor. Es porque andamos detrás de un botín. De algo que nos favorece. Buscamos lo nuestro. Y no lo que es del Señor. La mayoría de las veces. Que desobedecemos. Es por eso. Porque. Algo se interpone. En la relación con Dios. Algo que me favorece a mí. Que me conviene. Y siempre decimos. Dios sabe. Dios sabe. Que yo no tengo trabajo. Dios sabe. Que necesito una mujer. Dios sabe. Que necesito dinero. Dios sabe. Dios es justo. Dios es mi padre. Dios me entiende. Pero. Pero. El Dios nuestro. Es un Dios de sí. O de no. Dios. Dios. Sea. Sea. Vuestro hablar. Sí. Sí. No. No. Lo demás. De mal procede. O sea. Del diablo. Del infierno. Pero no de Dios. En Dios no hay ambigüedad. O es. O no es. Dice. El 20. Y Saúl respondió. A Samuel. Antes bien. He obedecido. La voz de Jehová. Todavía sigue. Con la dureza. El profeta. Le muestra. Inclusive. Las evidencias. Y todavía. Está diciendo. Que está. Obedeciendo. A Jehová. Una señal. De la dureza. De corazón. Es la obstinación. Y es. Defenderte. Cuando Dios. Te está exhortando. Aún. Tiene todas las evidencias. Dios. Y te la está presentando. Que pecaste. Y tú. Sibas buscando argumentos. Hay quienes. Hasta espiritualizan. El acoso. Es increíble. Cómo se espiritualiza. El pecado. Cuando usted pecó. Usted pecó. No le busque. Como dicen en portugués. La quita pata al gato. Diga. Pequé. Como dijo David. Pequé contra Jehová. Mira que diferencia. Cuando Matán le dijo. Tú eres ese hombre. David. Es pecado contra el Señor. Este. Dos veces. Lo saludó. Diciendo. Eres bendito de Jehová. He hecho lo que Jehová me dijo. Y se presentó al frente. Y después le dice. Hay estos ruidos. Y todavía sigue diciendo. Todo lo contrario. He obedecido al Señor. Engañoso es el corazón. Más que todas las cosas. Y perverso. Y quién lo conocerá. Cuando Dios dice. Esto está mal. Tírate de rodillas. Y no. Y no discutas con Dios. Dice el versículo 21. Más el pueblo tomó. La mujer que me diste. Siempre. El pecador siempre está culpando a los demás. Ese es otro síntoma. Del enderecimiento. Primeramente usted no oye. Por consiguiente no obedece. Porque en la Biblia obedecer. Oír y obedecer son sinónimos en la Biblia. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Oír es obedecer. Cuando dice. Si oyeres. Hoy mi voz. No endurezca vuestro corazón. Cuando dice. Habla Señor. Que tu siervo oye. He dispuesto a obedecer. Entonces. Miren el síntoma. Cierra el oído. Se auto engaña. Se defiende. Culpa a los demás. Para el que está. El que está endurecido. Usted lo puede mirar. Siempre está juzgando a los demás. La iglesia está desviada. La iglesia ha perdido la visión. Yo sí la tengo. Yo la tengo. Todo el mundo está equivocado. Pero yo sí tengo la visión. Yo sí estoy correcto. A mí me habla Dios. Por su fruto. Dice el Señor. Se conocerá. El fruto. Es que. Se conoce el árbol por el fruto. Una persona con un corazón de Dios. Nunca juzga a sus hermanos. Porque el amor cubre multitud de faltas. Amén. Si usted. Tiene un problema con su esposa. No se entiende con ella. Y usted cree que su esposa no está haciendo lo correcto. En algún momento usted está siendo afectado en la relación. Cuando usted vaya a orar a Dios. Tenga cuidado con ir a acusar a su esposa. Porque esa oración no va a ser oída. Señor tú sabes. Como yo soy un hombre de trabajo. Que yo voy. Yo aquí me reviento trabajando. Y esta mujer no me cocina. Que mira Señor que se me niega. Mira Padre que tal cosa. Y yo está ahí. Se me parece al acusador de los hermanos. Ajá. Sí. Porque una persona. Que tiene un corazón correcto delante del Señor. Siempre va a pedir perdón. Aunque crea que es una víctima. Como Jesús. Perdónalos. Que no saben lo que hacen. Amén. Amén. Como Esteban cuando lo apedreaban. Señor. No le imputes este pecado. Nunca va a juzgar. Yo conozco el corazón endurecido. Fácil así. Porque nunca admite que se equivoco. Siempre está culpando. Y excusándose. No que fulano. No que perencejo. Que no fue que pasó aquello. Y al final dice. No pero hay otros que son peores que yo. Así no. No, no. Mire a los otros. Mire cuántos hay aquí. Y siempre mudan la culpa. No porque yo no. Yo no estoy hablando de los demás. Dios está confrontando a ti. No a los demás. No porque. ¿Cuántos peores que yo hay aquí? Esas son cosas viejas. Lo que son espirituales conocen así los síntomas. Escuchen el versículo donde queríamos llegar. Dice el 21. Más el pueblo. Dice. Le está hablando Samuel. Saúl excusándose. Más el pueblo tomó del botín ovejas y vacas. Las primicias del anatema. ¿Por qué dice las primicias del anatema? Porque en la ley de Moisés decía. Con una ciudad. Dios te manda a vestir una ciudad. Todo lo allí es anatema. Anatema. Es cuando algo pertenece a Dios. Si Dios lo declara anatema. Maldito. No lo toques. Es una primicia de Dios. Más el pueblo tomó del botín ovejas y vacas. Las primicias del anatema. Para ofrecer sacrificios a Jehová. Tu Dios en Gilgal. Escuchen ahora. Todo era para llegar a este versículo. Escuchen ahora. Y Samuel dijo. Se complace Jehová. Tanto en los holocaustos y víctimas. Como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Si hay un engaño terrible. Del que tiene corazón endurecido. Es que cree que va a comprar a Dios. Haciendo cosas. Es bien común eso. Hay gente que cree que porque tiene un pastor viviendo en la casa. Jehová lo va a bendecir. Así decía Micaías. Micaías en tiempos de los jueces. Era un hombre que tenía un ídolo. Tenía un ídolo en la casa. Y todo el mundo lo adoraba. Y le hacía un culto a ese ídolo. Pero luego vino un levita. Visitó su casa. Y él hizo un acuerdo con el levita. Y le dijo. Mira. Yo te voy a dar comida. Techo. Casa. Y un salario. Si tú te quedas aquí. Y haces el culto conmigo. El levita lo aceptó. Y mira lo que dijo Micaías. Ahora Jehová me va a bendecir. Porque tengo un levita. En mi casa. Administrándole al ídolo. Ahora se me va a bendecir Jehová. Porque tengo un sacerdote. Como Jehová dijo que son los levitas los que deben ministrar. Y ya yo estoy cumpliendo la ley. Tengo un levita ministrándome. Pero el ministrándole a un ídolo. Porque le daban dinero. Pero había un negocio con el ídolo. Y dice la gente. Ahora. No. Pastor. Me visite. Pastor. Va a mi casa. Yo voy a ser muy bendecido. Dios digo. A través de Jeremías. Si vinieran. Y se presentaran delante de mí. Moisés. Y Samuel. Nunca estaría yo con este pueblo. Y mira que. Esos dos. Cuando oraban. Dios se lo escuchaba. Pero yo jamás. Aunque. Aunque estén los mejores mediadores. Estaré yo con este pueblo. A Dios. Se le agrada con fe. Y con obediencia. Y con un corazón recto. Delante de él. No haciendo cosas. Puede traer un millón de dólares. Traer lo que sea. Y venir a la intercesión. Y pasar llorando. Y venir a hacer lo que quieras. Nada. Si tu corazón no es recto. Delante del Señor. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de mano. Y el puro de corazón. Yo no estoy hablando de salvación. La salvación ya está obrada. Terminada. Finiquitada. Y a la diestra del Padre. Donde nadie puede entrar. Está seguro. No estoy hablando de salvación. No estoy hablando de servicio a Dios. De nosotros. Su pueblo. Que estamos redimidos ya. Hermanos. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Si queremos agradar a Dios. No nos engañemos a nosotros mismos. Porque para qué engañarnos. Si Dios lo sabe todo. Eso no es el sabio. Hay que ser sinceros y honestos. Delante del Señor. Eso nos libra del endurecimiento de corazón. Siendo sinceros con Dios. Admitiendo cuando nos equivocamos. Escuchen. Que tremenda enseñanza. Aunque este versículo es muy conocido. Préstele atención. Que aquí hay una gran verdad. Y muy de acuerdo con este tema. Y Samuel dijo. Se complace a Jehová. Tanto en los holocaustos y víctimas. Como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente. El obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención. Que la grosura de los carneros. David cuando pecó le dijo a Dios. Si. Si se resolviera el problema con sacrificio. Yo te lo daría. Y añade. Al corazón contrito y humillado. No menospreciarás tú o Dios. En otras palabras. Él sabía. Que el perdón se consigue con humillación. Con un corazón quebrantado delante del Señor. Reconociendo o pidiendo perdón. Y con arrepentimiento y conversión. No con sacrificios. No con sacrificios. No como aquellos que ofenden a la esposa. La golpean. Y después vienen con un anillo. Mi reina. Y ella con los ojos acá. Del golpe último que le dio. Y con el corazón entristecido. Y vienen. Mira mi negra lo que te compré. Fui a la joyería. Eso es un. Hermano. Eso llama. Ser cínico. Ser cínico. Así venimos a Dios. Después que lo ofendemos. Lo entristecemos. Después venimos con una ofrendita. Aleluya. Aleluya. Dice Dios. Hijo. Por favor devuélvete. Mis hermanos. Seamos sinceros con Dios. El religioso siempre trata de comprar a Dios. Pero nunca se arrepiente. Nunca tiene corazón para Dios. Pero escuchen ahora. Lo próximo que dijo Samuel. Es algo demasiado profundo. Para ignorarlo. Dice el 23. Porque como pecado de adivinación. Es que. La rebelión. Aquí está el diagnóstico. En otras palabras. Deja las excusas. Yo te di un mandamiento. Tú no escuchaste la palabra de Jehová. Te estás excusando con el pueblo. Te escondiste detrás del botín. Todavía. Tú insistes. En que tú estás obedeciendo. Y tú te excusas. Porque. Porque hay holocaustos. Porque le trajeron lo mejor a Jehová. Como si Dios se complaciera. En ovejas. Y en vacas. Y en. Y en. Y en. Y en cebo de animales. No en obedecer. Es que Dios. Entender un corazón. Precto delante de él. Y escuchen ahora. Haz una comparación acá. Como el pecado de adivinación. Es la rebelión. Samuel estaba diciendo. Tú. Estás. Rebelde. ¿Y qué es rebeldía? Digan. ¿Qué es rebeldía? Es dureza de corazón. Cardioporosis. Diagnosticada. Por el que tenía visión de Dios. Usted nunca identificó el pecado de Saúl. Como dureza de corazón. Sino como desobediencia parcial. Qué lindo. Dice. Desobediencia parcial. No. Endurecimiento de corazón. Porque todo el que se atreve. A oír más al pueblo. Que a Dios. Es un duro de corazón. Todo aquel. Que en vez de aceptar la palabra de Dios. Como Dios lo expresó. Comienza a adaptarla a su conveniencia. Es un duro de corazón. Que Dios nos ayude. Porque tenemos unas defensas. Adánicas. Que aprendimos de Adán. La mujer que me diste. Oí la voz en el reto. Y me escondí. Porque estaba desnudo. La serpiente me engañó. En vez de decir. Es pecado. No tengo excusa. Y no hacerlo con palabras. Sino tirarme de rodillas. Y dar fruto digno de arrepentimiento. O sea. Ir a restituir el agravio. Ir a las personas. A quienes yo dañé. Es decirle. Perdóname. Yo te destruí tu vida. Yo arruiné tu vida. Yo te hice daño. Dime que puedo hacer. Además de humillarme. Y pedirte perdón. Que yo puedo hacer. Para restituir el mal. Que yo te he hecho. Cuando yo veo eso. Digo. Esto es arrepentimiento. Voy a pagar lo que sea. Al que yo dañé. Como dijo. Saqueo. El que yo le robé. Le doy el doble. Cuatro veces más le doy. A todo el que yo le he robado. Restituir el agravio. Pero escuchen. Como el pecado de que. De la rebelión. Párate ahí. Dos cosas dice aquí. Como el pecado de adivinación. Es la rebelión. Y como ídolos o idolatría. La obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. Él también te ha desechado. Para que no seas rey. ¿Saben lo que dice aquí? Que desechar la palabra de Dios. Es rebelión. Y delante de Dios. Es como la adivinación. ¿Saben ustedes? Como considera la ley. La adivinación. Una abominación a Jehová. Esas dos cosas que menciono ahí. Adivinación. E idolatría. Que la compara con la rebelión. De Saúl. Ambas cosas. Según Moisés. En la ley. Son abominaciones. Delante del Señor. Ahora. Yo quiero que se paren acá. ¿Qué es lo primero que le dice? Como pecado. Como la adivinación. Es la rebelión. O sea. En otras palabras. Tú estás. Empequeñeciendo tu pecado. Pero tu pecado. Es como la adivinación. Tú lo estás poniendo bien. Bien pequeñito. Bien ínfimo. Pero es como la idolatría. Porque tú has desechado la palabra de Dios. Tú lo has tenido en poco la palabra de Dios. Tú dejaste de oír la palabra de Dios. Que es endurecimiento de corazón. Son. Escuchen. Por eso Dios te ha desechado. ¿Cómo terminó Saúl? Escúchenme. Yo no solo voy a leer. Porque ustedes conocen la historia. ¿Cómo termina. Saúl? Miren. Vengan ustedes. Solamente voy a leer algunos versículos. El 28.3. Dice aquí. Ya Samuel había muerto. Y todo Israel lo había lamentado. Y le habían sepultado en Ramá. Su ciudad. Y Saúl había arrojado. De la tierra. A los encantadores. Y adivinos. Parense ahí. ¿Qué había hecho él? Había arrojado de la tierra a los adivinos. Y Dios le dice. Como pecado de adivinación. Esto es rebelión. Y él había acabado con los adivinos. Los había sacado del pueblo. Los había matado. Había. Había hecho una. Una persecución. Contra los adivinos. Y Dios le dice. Y eso. Eso es obediencia a la palabra de Dios. Y ahora Dios le dice. Mira. Tú sacaste a los adivinos. Del pueblo. Y los perseguiste. Para obedecer lo que dice Moisés. Pero tú has hecho. Igual que los adivinos. Tú los perseguiste. Y los sacaste del pueblo. Porque es una abominación a Jehová. Y tú estás haciendo lo mismo. Que los adivinos. Y dice. Versículo 4. Y se juntaron pues los filisteos. Y vinieron. Y acamparon. En su nem. Y Saúl. Y Saúl. Juntó a todo Israel. Y acamparon en. En Gilboa. Y cuando vio. Saúl. El campamento de los filisteos. Tuvo miedo. Y se turbó. Su corazón. En gran manera. Y consultó. Saúl a Jehová. Pero Jehová. No le respondió. Ni por sueños. Ni por orin. Ni por profetas. ¿Qué sucede? Cuando yo no oigo a Dios. Dios tampoco me oye a mí. Y ese es el problema. Del endurecimiento de corazón. Que cuando Dios habla. 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 Y habla. No. No escuchamos a Dios. Entonces dice. Dios nos entrega. Y ya. Escuchamos. Y es como no oímos. Por la dureza de corazón. Y porque ya Dios no habla. Que triste. Cuando Dios no habla. Ya Samuel había muerto. Y Jehová se cayó. Y él veía ese ejército. Tan numeroso. Y temió. El 7. Entonces Saúl dijo. A sus criados. Buscadme una mujer. Que tenga espíritu de adivinación. Para que yo vaya a ella. Y por medio de ella. Con pregunte. Y sus criados. Le respondieron. He aquí. Hay una mujer en Endor. Que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl. Ay, ay, ay. Y se puso otros vestidos. Y se fue con dos hombres. Y vinieron. Aquella mujer de noche. Y él dijo. Yo te ruego. Que adivines. Por el espíritu de adivinación. Y me hagas huir. A quien yo te dijere. Santo. Y que perseguía a los adivinos. Ahora se disfraza. Para ir a una adivina. Y le ordena. Que le adivine. Y la mujer le dijo. Y aquí tú sabes. Lo que Saúl ha hecho. Como ha cortado de la tierra. A los evocadores. A los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo. A mi vida. Para hacerme morir. Entonces Saúl le juró. Por Jehová. Que terrible. Diciendo. Vive Jehová. Que ningún mal. Te vendrá por esto. Como alguien se atreve a mencionar. El nombre de Dios. En esa basura. Pero así es el endurecido. Jura. Pone a Dios. El vocabulario es espiritual. Son tremendos espirituales. Que terrible. La adoración de corazón. Hermanos. Esto no. Escúchenme. Esto es para meditar. No piensen en los demás. Piensen en usted. Piensen en mí. Pensemos en nosotros. Porque esta es la conducta humana. Cuando estamos endurecidos. Usamos el lenguaje espiritual. Usamos a Dios para todo. Vive Jehová. En la presencia. De quien estoy. Y haciendo cosas. Tan indignas de Dios. Y después pensamos. Que Dios nos va a respaldar. Dice el 11. La mujer entonces dijo. ¿A quién haré venir? Y él respondió. Hazme venir a Samuel. Ya que se murió. Resucítamelo y tráemelo. Y viendo la mujer. A Samuel. Clamó en alta voz. Y habló aquella mujer. A Saúl. Diciendo. ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Ay. El espíritu de adivinación. Ya sabía que. El disfrazado era Saúl. Y Ejere le dijo. No temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl. He visto dioses. Que suben de la tierra. Posiblemente demonios. Y él le dijo. ¿Cuál es su forma? Ella respondió. Un hombre anciano viene. Cubierto. De un manto. Saúl entonces. Entendió que era Samuel. Y humillando el rostro a tierra. Hizo gran reverencia. Y Samuel. Dijo a Saúl. ¿Por qué me has inquietado. Haciéndome venir? Cuando yo estaba vivo. Tú no me escuchaste. Y ahora cuando muerto. Me llama. Vivo no me escuchaste. Y ahora muerto. Y ahora muerto. Me buscas. Qué terrible. El 15. Samuel dijo a Saúl. ¿Por qué me has inquietado. Haciéndome venir? Y Saúl respondió. Estoy muy angustiado. Pues los filisteos pelean contra mí. Y Dios se ha apartado de mí. Y no me responde más. Ni por medio de profetas. Ni por sueños. Por esto. Te he llamado. Para que me declares. Lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo. ¿Por qué me preguntas a mí. Si Jehová se ha apartado de ti. Y es tu enemigo. ¿Por qué tú vienes a consultarme a mí? Dice el 17. Jehová. Te ha hecho. Como dijo por medio de mí. Pues Jehová. Ha quitado el reino. De tu mano. Y lo ha dado. A tu compañero David. Como tú no obedeciste. A la voz de Jehová. Ni cumpliste. El ardor de su ira. Contra Malek. Por eso Jehová. Te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel. También contigo. En manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo. Tú y tus hijos. Y Jehová. Y Jehová. Entregará también. Al ejército de Israel. En manos de los filisteos. Mañana nos veremos. Este episodio de la escritura. Es bien complicado. Tiene a todos los teólogos. Interpretando. ¿Era en verdad Samuel? ¿O no era Samuel? ¿Era un espíritu malo? ¿O no era? ¿O quién era? Bueno, yo no me voy a meter en ese asunto. Es muy difícil decirlo. Es muy difícil asegurar. Pero puede ser. ¿Qué yo dije? Puede ser. Que Dios. Para darle una enseñanza. A Saúl. Haya enviado el espíritu de Samuel. A hablar. Y en verdad sea Samuel. Que esté hablando. Porque no. No es enseñanza bíblica. Que los muertos vienen a hablarnos. Pero puede ser. Acuérdense que Dios. Es Dios. Ok. Vamos a suponer que Samuel. Lo que dijo. Lo que dijo. Era verdad. O no. No dijo ninguna mentira. Dijo la verdad. Ese espíritu que subió. Dijo la verdad. Sea Samuel. O no fue Samuel. Habló de parte de Jehová. ¿Cuántos saben que Dios puede poner un demonio a hablar por él? Claro que sí. Y también. Si fue Samuel. Fue Samuel. ¿Me entiendes? Ahora. Atención aquí mis hermanos. Que terrible. El Samuel. Dice que en parte conocemos. Y en parte profetizamos. Cuando le dijo. Como el pecado de adivinación. Es la rebelión. El hombre había perseguido. Y destruido. A los encantadores y adivinos. Y ahora él. Por la misma razón que la gente iba a los adivinos. Fue él. Se disfrazó. Y llegó. A lo que él mismo perseguía. La dureza del corazón. Te lleva. A lo mismo que tú persigues. Qué triste. Que un hombre. Que tenía. Cómo consultar a Dios. Tenga que llegar ahí. A consultar a los demonios. Miren. Cuando usted consulta a un demonio. Que Dios prohibió consultar a los demonios. Usted. Está. Sustituyendo a Dios. Porque solo Dios habla la verdad. Solo Dios te conduce por camino de verdad. Solo Dios tiene el propósito para tu vida. Solo Dios sabe el futuro de tu vida. Solo Dios sabe lo que te conviene. Cuando tú consultas. A un adivino. Un hechicero. Tú estás diciendo. Yo no necesito a Dios. Y estás sustituyendo a Dios. Porque solamente a Jehová se le consulta. Cuando tú. Adoras a un ídolo. También estás sustituyendo a Dios. Y ambos pecados. Es contra el gobierno. Porque todo lo que sustituye a Dios. Es gobierno. Ahora. Yo no puedo. Estudiar este incidente de Saúl. Sin pensar en algunas cosas que me inquietan. ¿Por qué un hombre. Con el corazón de Dios. Como Jonatán. Tenía que morir. En esa batalla. Primeramente. Jonatán sabía. Que su padre había sido rechazado. Sabía que Dios no le daba respuesta. Posiblemente supo que fue. Porque todo lo sabía. Que fue. A consultar a la divina. Y quizás le dijeron. Que fue. Lo que dijo. O el espíritu de Samuel. La pregunta es. ¿Cómo salgo yo. A pelear una guerra. Donde. Donde ya se anunció. De parte de Dios. Que yo voy a morir. Yo hubiera sido. Saúl. Y Dios me dice. Que voy a morir en esa batalla. Inmediatamente. Mando una embajada. A los filisteos. Y le digo. ¿Cuánto me van a cobrar? Vamos a arreglar esto. Por la buena. Yo le pago impuestos. Por un año. Hagan lo que sea. Pero no peleemos. En esta ocasión. Por eso. Que me van a matar. Pero cuando usted. Tiene el corazón duro. Usted va allá. Como un ciego. Con la venda. A morirse. Pero. ¿Por qué tenía que morir. Jonatán. Un hombre que tenía. El corazón. De Dios. De hecho. David. No aceptó. Las armaduras. De Saúl. Pero si. Aceptó. Las armaduras. De Jonatán. Y yo entiendo. Que cuando él se puso. El talabarte. El escudo. Y la espada. De Jonatán. Posiblemente. La unción. De Jonatán. Cailló sobre David. Porque yo lo sé. Porque David. Tenía el mismo corazón. De Jonatán. Era negado. Era entregado. Jonatán. Le dijo. Le dijo. Le dijo. A David. Mira. Yo soy el heredero del trono. Pero yo sé. Que Dios te eligió a ti. Y aunque yo voy a heredar el trono. Por parte de mi padre. Yo renuncio al trono. Para que tú seas hered. Porque Dios te eligió a ti. No a mí. Y si. Y le digo lo siguiente. Si yo muero. Por favor. Ten misericordia de mi familia. Pero si yo quedo vivo. Yo seré segundo en el reino. Porque el que tiene el espíritu del reino. No quiere ser primero. Quiere ser segundo. No está buscando el primer lugar. Ni está aspirando posiciones. Tenía que morir. Ese hombre. Junto con un villano. Ah. Pero él dijo. Yo soy leal a mi padre. Es mi padre. Pues déjame decirte. Que la lealtad. A los padres. Naturales y espirituales. Termina. Cuando mi padre. Espiritual. O natural. Se revela contra Dios. Dios. Ahí terminó mi lealtad. Obedecer a Dios. Antes que a los hombres. No es justo. Seguir. En un reino. Que Dios ha desechado. Ni pelear una batalla. Con alguien. Que usted sabe que la va a perder. Porque está peleando contra Dios. No le dijo a él. Jehová es tu enemigo. Hay gente que está peleando con Dios. Piensa que está peleando con los seres humanos. Pero es con Dios que están peleando. Miren mis hermanos. Aprendan. Algo que me dice la Biblia. Mi padre y mis hermanos. Son lo que hacen la voluntad de Dios. Amén. Amén. Cuando Dios mató a los hijos de Aarón. Aarón se tuvo que callar. Y dijo. No. No me hagas luto. Cuando. Un asunto es con Dios. Usted tiene que quedarse a un lado. Yo no sigo a nadie. Ni a mi mamá. Ni a mi papá. Ni a mi hermana. Ni a mi esposa. Si se apartan de Dios. A nadie. Te amo. Te bendigo. Te doy mi amor. El día que me necesita. Que estoy. Pero. Terminamos acá. Tú estás endurecido. Tú estás contra Dios. Yo no voy a morirme. Por causa tuya. Porque no es morirse. Cualquiera diera la vida. Por un amigo. Pero no es. No es dar la vida. No es dar la vida. Es ponerse en contra de Dios. Dios. Y aquí Dios. Quiere terminar estos mensajes. Con la enseñanza de Saúl. Siempre comparamos a Saúl. Con David. Porque Dios perdonó. A David. Y no perdonó a Saúl. Ambos pecaron. Si usted se puede comparar. Yo quiero que ustedes comparen esto. A ver. A ver. Traten de analizar una cosa. A ver. A la vista. De un juez. Humano. De ustedes. ¿Quién pecó más? Un hombre que toma una mujer. Que no era suya. Después manda a buscar. Al hombre. Que era un general de su ejército. De los treinta valientes. Los trae. Para ocultar el pecado. Lo emborracha. Para que el hombre. Bajo el efecto del alcohol. Se vaya a acostar con la mujer. Y para después atribuirle. De embarazo. Como el hombre. Tan leal. Que le dice. Yo no puedo ir. A vivir con mi mujer. Porque mis hermanos. Están peleando. Las guerras de Dios. En el campo de batalla. Y yo no puedo estar de vacaciones. Con mi esposa. Cuando mis hermanos. Arriesgan sus vidas. No. No voy a hacer eso. Miren que lealtad. Y como no lo puede engañar. Manda una carta. Al general. Que lleva la sentencia. En su mano. Eso es maquiavélico. A un hombre. Que está siendo leal. A su reino. Y va. Y lleva la carta. Y la carta dice. Pon a Urias. En el campo de batalla. En el frente. Y déjalo solo. Que terrible hermano. Y que hizo Saúl. Que le trajo unas vaquitas. A Dios. Y no mató las vaquitas. A ver. A ver. Frente a ustedes. Díganme. Que es peor. A ver. Frente a ustedes. Que es peor. Díganme. Que es peor. Por favor. Díganmelo. Delante de un juez humano. Que es peor. Sin embargo. Por qué Dios. Por qué Dios. A este lo abandona. Para siempre. Y a que lo sigue amando. Hasta que le da una casa firme. Para siempre. Sí. Ahí está el asunto. Uno pecó con el gobierno. Y otro no. Amén. Pero también hay una cosa. Si David hubiera tenido el mismo corazón endurecido. ¿Lo perdona igual? No mis hermanos. No lo perdona igual. Pero este hombre se humilló. Entonces. Lo que determina el perdón. Es la actitud del corazón. Amén. No es. No es. La enormidad del pecado. Es la actitud. Frente a Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Yo termino diciéndote mis hermanos. Aunque estos mensajes que se han sido fuertes. No tienen el propósito de inculpar a nadie. Ni de nada que tenga una mala motivación. El propósito de Dios es sanarnos. Amén. El propósito de Dios es limpiarnos. Amén. El propósito de Dios es capacitarnos para lo que sigue. Ese es el propósito de Dios. Amén. Oremos a Dios. Cierra tus ojos. Yo oro por ti, mi hermano, mi hermana. El Dios de Israel que te ama. Te ha hablado la palabra. Si tú escuchaste la voz hoy, no endurezcas tu corazón. Dios te hace un llamado a la reflexión. A volver de cualquier camino de dureza. Ven al Señor. Él toca la puerta de tu corazón. Él te llama. Si escuchamos su voz, Él nos va a restaurar. Nuestro Padre es bueno. Él se complace en tener misericordia. Él no quiere el mal para sus hijos. Por eso nos exhorta, nos amonesta. Ninguna disciplina en el presente es causa de gozo. Pero después Él nos hace participar del fruto que es la santidad. Yo te bendigo a ti, a tu casa, mi hermano. Yo oro al Señor para que esta palabra haya penetrado más allá, más allá de lo superficial y llegue a lo profundo de tu corazón y tú tengas una respuesta para Dios de humillación, de quebrantamiento, de reconocimiento para que Dios te pueda sanar. Porque el propósito de Dios es darte salud. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Amén.